El operativo Control implementado en la capital con la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial comienza a limpiar de apartados y vehículos abandonados la ciudad. En un operativo que comenzó a las 9.30 de la mañana y concluyó a las 6.20 de la tarde, este jueves se retiraron varios postes que utilizan las personas para apartar cajones de estacionamiento en distintas calles recorriéndose las siguientes colonias. Colonia Las Teresas se retiraron 6 postes de la calle Condelemus, 6 postes de la calle Duque de Béjar y 15 de la calle Fiera Brás. En la colonia Lomas de Marfil se retiró un poste en la calle Sierra Madre Occidente, no, 3, 2, 1. En la colonia Lomas de Marfil se retiró un poste de la calle Sierra Madre Oriental. En la colonia Ex Hacienda Santa Teresa, 2 postes de la calle San José del Copal. Los resultados obtenidos del operativo Control. En total, 30 postes retirados y 3 vehículos abandonados que se fueron al corralón.